I know a ghost tenía joder hombre que estoy viendo aquí un mar de zapatos vale este prácticamente pues no nos podía ver que me voy a topar algo aquí no me va a gustar ok qué es eso ok espérate 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 aquí hace bastante referencia como como si fuera un mar un mar de zapatos amigo que me recuerda bastante a uno de los monstruos de amnesia no lo brinca 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 me agarro me cago en todo hombre joder qué nervios ok aparecemos aquí hay que agarrar carrerilla y podemos correr sí sí podemos correr ok agarramos carrerilla desde la esquina y brincamos listo tú tío hombre ahora para dónde ay dios mío que si es que lo veo esto se puede mover no verdad corre 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 hasta está lejos está sigamos 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 brinca joder joder vale llegamos al otro lado aquí hay ratas y este es un cubo de agua vale joder joder que fue eso agáchate agáchate ok hay ratas colgando más ratas no esto no creo que sea algo normal me cago en tu puta corre 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 no te canses ahora sigs no te canses ahora sigs 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 no te canses ahora ay ay vete vete ay pendejo 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 Ah, me cago en tu puta Me vieron, ya se van a esconderme No me la esperaba No observé, no me la esperaba Joder Ok, ah Ok Hay que ir corriendo Vamos ahora a hacerlo Ahora despacio, no te canses Si, si, si La madre, la madre Ahora ven por mi cabrón, ven por mi Vale Vale, ya pasé Las son peores persecuciones que esto, hombre Ok, vale, vale Llegamos al ascensor Y esto Tengo que llegar aquí Aquí tiene que ser bastante difícil Para que me encuentre este hombre, espero yo No se va a dar por vencido Hasta que nos encuentre, verdad La ventaja aquí Es que Está ciego Y mientras no nos movamos Y estemos bien cubiertos Ya fregamos No se te ocurra venir para acá, hombre Joder Estás asquerosamente asqueroso Ok Al parecer Ya se fue Eh, que nos lo vamos a topar Si, nos lo vamos a topar Estoy seguro de ello Cuando No tengo ni la puta Men... Ay, cabrón Ni la menor idea Ok Esto lo podemos empujar Esto es para hacer la reacción Pero Ok Aquí necesito ver Qué puedo hacer Esto es un tornillo Acá no hay nada Eh, ok Esa caja de juguete Está por algo Eh, claro, claro No está Vamos a tener que Investigar Qué podemos hacer No hagas mucho ruido Por favor Ok Ok Amigo Vale Ah, ok Eso no me lo esperaba Ah Hay algo acá atrás No, no hay nada No Ok Podemos proseguir entonces Escucho pasos A lo lejos No sé si yo sea el único Que los escuche Ah, amigos Pobres niños Ay, no, 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 no Ok Ah, ok Ok, ok, ok Ah, amigo Ok Aquí ¿Cómo lo voy a hacer? Ah, me cago en tu puta Hombre Tenía que cruzar Ok Algo así Algo así tenemos que hacer Vamos a A dar el segundo intento A ver qué pasa Ok 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 Nos agachamos Lo cogemos Ok 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 Brinca, brinca, brinca No, 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 no No, no, no Ay, Dios mío, pensé que me agarraba Ok, listo Vamos para abajo, sí Vamos más para abajo, me cago en todo, hombre Joder, puta Ok, ahí lo vi Ahora, qué jodidos tengo que hacer Ok, mínimo movimiento y me va a venir a perseguir Eso es lo que no quiero Me cago en todo, hombre Ok Empezamos a correr Me cago en todo, hombre Ok Corre, 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 corre Corre, 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 corre Corre, tú puedes Ok Ok Llegué a poderme esconder Aquí estoy un poquito más a salvo No sé por dónde Cojones irme Puede ser por ahí al fondo Mientras no haga mucho ruido Ah, vale, vale, vale Es en serio Es en serio Ok, es por acá arriba Ok Esto podemos prenderlo aquí Y he de suponer Que vamos a tener que brincar Este piano Y es lo que voy a hacer Así que Brincamos Brinc No, 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 no Es que tengo que coger carrería Ok, ahora sí Vámonos para arriba Ok, vamos bien Vamos bien Me cago en tu puta Hombre A este hombre ¿Cómo le gusta seguirme? Ok Ahora nos agachamos Y vamos despacio Como dice la maldita canción Que me cae gorda Pero bueno Ok Necesitamos Un tipo de palanca Como previamente Llegamos a encontrar Me cago en todo Hombre Ok Espera, 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 espera Esto ya no me gusta Ni madres Tenemos que movernos Tenemos que movernos ¿No? Sí Tenemos que movernos Para donde ¿Para enfrente? ¿O para atrás? ¿Para atrás? ¿O para enfrente? Ya aquí este dilema Existencial No lo sé Me cago en todo Hombre Subimos Ok 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Orale, en la cabezota, hombre. Ok, uno más. Falta un obstáculo más. Listo. Listo. Ok. 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 Listo. Ok, aquí cogemos carrerilla y vamos para arriba. Listo, vámonos. Es que no me agrada nada, hombre. Él puede pasar. Y yo no. Esto se va a prender. Ok. Esto, empújalo. No, tío. Empuja. Le digo, empuja. Este... Amigo. Amigo. Me cago en todo. Es neta. Es neta lo que... Ah, joder. Vale, si es neta. Ok. Planeo poner este aquí. Antes de prender la televisión y hacer ruido, quiero ver cómo está este panorama. Para ver si me puedo esconder en algún lado. Óptimo. Se traba ahí el mono. No, 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 no. No, 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 no. Vámonos, vámonos, vámonos. Vámonos ya. No, te has jodido a que lo hago. No voy a prender esa. Ok, vámonos ya. Brinca, vámonos. Vámonos, 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 vámonos ya, vámonos ya, ya no quiero estar aquí, vámonos ya. Hable, vale, 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 vale. Ok, ahora estamos en unas vías del tren. Joder, estoy temblando de las, de los, esto me va a quemar. Literalmente, está, literalmente, estoy temblando de las manos. Ok, esa puerta no la podemos abrir, necesitamos pasar con algo del otro lado. Ah, amigo, esto. Ok, podemos empujarlo desde el otro lado, sí. Joder, estoy temblando. Ok, no podemos pasar por ese gas, puesto que, como hace, el ruido de una vaporera caliente está hirviendo. Y, no quiero sufrir de caminadoras de tercer grado. Vale, eh, jálalo, jálalo, muy bien. Vamos bien. Ahora sí, empújalo, de... Calculo, prácticamente, que sí alcanza el brinco. Ok, brinca. Sí. Ah, no mames. Se es mamón. No seas un mamón. Espero que sea el juego. Eh. Ok. Ahora sí, ya puedes soltarte, muy bien. Ok, listo. Ya no volvimos a cometer la misma babosada, otra vez. Ahora sí podemos seguir adelante, no gastes tus fuerzas. No sabes lo que te guardo enfrente, no quiero... No quiero ni saberlo, la verdad. Pero bueno. Ok, seguimos de frente. Ah, amigo, este sí lo prendo. Prendela. Ahí está, listo. ¿Es en serio? ¿Es en serio, hombre? Digo, mujer, niña. Listo. Ok, menú. Oh, y a ratas. Me cago en todo, macho. Listo. Ok. Ok, listo. Sigue fregando a este hombre. Sigue fregando. ¿Cómo jode? Uy, güey. Corre, 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 corre. ¡Ey! ¡No! ¡No! ¡Me cago en todo! ¡No! ¡Me cago en todo! Ok, uno menos Uno menos, dale, hombre, dale, hombre Dale, sí, me cago en todo Vámonos antes de que estas madres agarren Joder, se molestó Me vale madre Vámonos ya Vámonos ya Me cago en todo, hombre Me cago en todo Si vieron cuánto me costó pasar La guarida Logro desbloqueado Joder Joder, hombre A ver qué más nos espera Hasta ahorita el juego Estaba siendo bastante Traumatizante Para uno el jugador Y también para la pobre chiquilla Amigo, parecemos todavía En un ducto Vale amigos Aquí voy a dejar lo que es el capítulo El día de hoy Espero que les haya gustado Cualquier cosa no en comentar Si es así Denle like Suscríbanse a mi canal Yo se los agradecería de todo corazón Y pues sin más decir Me despido por hoy Con un beso Un abrazo Y no mira atrás Adiós